hola soy carlos y en este vídeo te voy a enseñar a realizar un backup una copia de seguridad de tus conversaciones de whatsapp aquí yo tengo unas conversaciones y bueno para hacer esto es muy sencillo simplemente nos vamos hasta arriba de la aplicación y luego le damos a los tres puntos suspensivos ok es importante darle los tres puntos suspensivos porque aquí es donde nos da la opción para hacer la copia de seguridad nos vamos hasta los ajustes chats y aquí en los chats nos va a aparecer la sección de copias de seguridad luego seleccionamos una cuenta un correo electrónico un gmail para poder realizar la copia de seguridad aquí seleccionamos la frecuencia yo les recomiendo que lo hagan semanalmente aunque también pueden tocar solo guardar y ya y cuando escojan la frecuencia simplemente lean al botón verde que dice guardar y listo automáticamente whatsapp se va a encargar de hacer la copia de seguridad de todas sus conversaciones lo único que resta es esperar a que el procedimiento finalice esta es la mejor forma de hacer una copia de seguridad ya que a la hora de puedes cambiar de dispositivo o a la hora de restaurar la copia de seguridad cuando eliminemos whatsapp nos va a dar esta opción mediante nuestro correo electrónico es muy sencillo simplemente nos ajustes en chats pues seleccionamos la cuenta en copia de seguridad y guardamos esa copia y listo chicos yo espero que les haya gustado este vídeo